Estoy en la Universidad de Alicante y en este punto donde me encuentro es el bosque ilustrado y lo que estoy recorriendo es el parque botánico de la Universidad de Alicante que en sí son todas sus zonas verdes. Hay unas zonas específicas dentro de estas zonas verdes que están demarcadas y es donde podemos encontrar ya las especies más detalladas. En este punto en donde me encuentro se llama el bosque ilustrado y aquí vamos a encontrar especies que son muy representativas de la zona y que son especies de una resistencia altísima a las altas temperaturas. En este momento la temperatura está diría yo que en unos 37, 38 grados de temperatura, grados Celsius y la temperatura es bastante alta. Vamos a ver entonces qué vamos a encontrar aquí de estas hermosas especies. Inicio este recorrido mostrándoles esta entrada a lo que es el bosque ilustrado. Aquí tenemos este hermoso pino gigante, bellísimo y este es un pino que se conoce como pino canariensis. Bien, este es un sendero aquí por donde voy caminando y acá comenzamos entonces esta zona de palmas. Miren estas palmas tan bonitas, palmas preciosas, grandes y acá tenemos por ejemplo este hermoso árbol de ficus benjamina. Voy a hacer acá un giro para que lo podamos ver con mayor detalle para darle la espalda al sol y aquí verlo. Bueno, ahí de pronto se me está reflejando un poco, pero si quieren que vieran este hermoso ficus que tenemos acá. Aquí yo giro, en este momento hay muy poca gente y bueno aquí tenemos esta zona de palmas, esas palmas que están bellísimas. Aquí encontramos más que todo palmas que tienen que ver con el género canariensis y podemos encontrar entre ellas canariensis regulata, canariensis reclinata, de lo que podemos ver acá. Son palmas muy típicas de aquí, de la zona mediterránea que es en donde me encuentro. Estoy en Alicante, en España. Bien, aquí podemos ver, miren esto acá. Ustedes aquí se pueden dar cuenta que el terreno, el suelo está totalmente seco y es un indicativo de que estamos en plena época de verano. Me meto acá por este sendero tan bonito. Miren aquí esta otra palma tan bonita. Esta es una palma zica, esta que tengo acá, bellísima. Esta es una palma que no alcanza mucha altura. Diría que en este momento esta palma puede llegar a la altura que vemos ahí. Está aproximadamente de un metro con 70 y de lo que he trabajado con palmas en jardinería, esta palma es la máxima altura que puede llegar a tener. En todo caso, esta palma se caracteriza muchísimo porque el follaje es supremamente duro. Uno llega y lo toca y es un follaje que es fuerte, rígido, muy resistente esta palma y aquí podemos ver que a pesar de la temperatura, esta planta está en excelentes condiciones. Bueno, tenemos acá estos que diría que es una planta de plátano o aquí también veo que puede haber una palma del viajero como la que estoy acá señalando. No tengo total certeza, no estoy bien seguro, pero estas son plantas que son de origen tropical, pero podemos ver acá que digamos que están en excelentes condiciones. Han soportado bastante bien las altas temperaturas. Bueno, de nuevo las palmas bellísimas, hermosas que tenemos acá. Miren acá esta que está empezando a generar semillas. Quiero que acá ustedes vean cómo son las semillas de esta palma y esta palma tiene su mejor o digamos que se logra mayor porcentaje de germinación cuando estas semillas que estoy yo enfocando han caído al suelo. En el suelo de pronto podemos ver algunas. Estas son las semillas. Estas que yo estoy aquí recogiendo son estas las semillas. Estas semillas tienen un mejor desempeño para germinación cuando se recogen del suelo y se les hace un tratamiento específico para hacer la germinación. Aquí yo acabo de pelar una. Esto es lo que me queda. Esta es la semilla de esta palma. Es una fénix reclinata. Creo que me estoy viendo ahí. Permítanme, yo aquí llego y la limpio un poquito para que ustedes la puedan ver. Bueno, es esta. A ver, aquí para que ustedes la puedan detallar. Espero pues que no se me esté desenfocando la imagen. Bien, y estas semillas son las que mejor resultados tienen. No es bueno quitar las semillas de la palma cuando ella aún no las ha botado al piso porque estas semillas que están verdes, que están biches, no sirven para hacer propagación. Bien, aquí les hago otra vista del paisaje que estamos viendo acá. Es un jardín que está muy bonito, muy bien cuidado. Limpio, escasamente está la hojarasca en los caminos. Aquí podemos ver otra palma. Esta es una palma robelina que también hace parte de este grupo de palmas que tenemos acá. Este otro ficus, miren qué bonito, bellísimo, grande y algo que también quiero que ustedes vean es que acá no hay plantas de flores. ¿Por qué razón? Primero porque la temperatura es alta y generalmente las plantas de flores de porte pequeño son muy exigentes en hidratación. Por lo tanto, pues acá veo que no han sembrado ese tipo de especies. Veo que no es lo ideal acá. Pensaría pues que con base en mis criterios técnicos que están en lo cierto, obviamente cada jardinero, cada jardín botánico tiene su propio criterio técnico para manejar, para sobrellevar, cuidar sus especies, pero veo que han hecho un trabajo bellísimo y han sido muy acertados en no mantener especies de flor porque el gasto de agua sería bastante alto. Miren esto tan bonito, miren los prados, bellísimos estos prados, miren qué hermoso está esto, en excelentes condiciones. Es un lugar muy bello para que ustedes vengan a visitar aquí. Bueno, acá hay una zona que quiero que ustedes vean también y es la zona de los bambús. Aquí está. A pesar de que está algo deshidratado, esta es una planta que es muy resistente. A ver, quiero hacer una toma acá que de pronto al oscurecerse me la imagen, no quiero que se me vaya a dañar. Miren estas plantas de bambú. Estas que estoy viendo acá, miren qué bonitas, ya están en mejores condiciones. Están más altas, ya son un poco más resistentes a la sequía, ya son más resistentes a las altas temperaturas, pero estas plantas generan muchísima sombra, refrescan el ambiente, hacen de que no haya un ambiente tan seco, generan más frescura. Y por acá yo me acerco y vamos a mirar una palma que les quiero mostrar aquí. Es una palma que está un poco olvidada. Y es esta palma que tenemos acá. Esta es una palma levistonia. Bueno, no estoy bien seguro, dirá que es una levistonia o es una palma guasintonia. Me atrevería a decir más que es una palma levistonia, pero de pronto aquí en donde ella quedó sembrada de pronto no fue el lugar ideal. Pero bueno, aún así la palma pues tiene un buen aspecto. Como se caracterizan estas hojas grandes, bellísimas, tipo abanico. Ahí cambio un poco la resolución para que ustedes puedan ver en detalle cómo es el follaje de esta planta. Bien, aquí doy la vuelta para terminar aquí este recorrido del Bosque Ilustrado. Y al terminar el recorrido, miren este hermoso y poderoso árbol de caucho gigantesco. Es un árbol que tiene una copa amplísima. Diría yo que la copa de este árbol está por encima, o no por encima, superior más bien a los 15 metros. Gigante, bellísimo. Y bueno, ya pasaremos a visitar otras zonas del Parque Botánico de la Universidad de Alicante. Termino acá con esta panorámica para que ustedes puedan conocer cómo es este hermoso lugar para que lo vengan a visitar. Parque Botánico Universidad de Alicante. Este es un punto bellísimo de aquí del Parque Botánico de la Universidad de Alicante. Y este jardín que orifica, les voy a mostrar más en detalle, es el jardín de las cactáceas, que básicamente son plantas de cactus. Gran parte de las plantas que vemos acá son de tipo columnar, ¿correcto? Y voy a escribir algunas que conozco, algunas que en algún momento he trabajado, otras especies que he tenido la oportunidad de ver en otros jardines botánicos. Bien, por ejemplo, estos que tenemos acá son de tipo columnar, como les comentaba, y son del género Repantas. Algunos de ellos son nativos de Sudamérica. Este que tengo acá, muy comercial también, tiene varios nombres. Ahoritica en este momento se me pasa el nombre científico, pero este que tengo acá, por ejemplo, en Sudamérica, lo que es Venezuela, lo conocen como buche, y en Colombia lo llaman colchón de suegra. Aquí podemos ver que están, digamos, en una altura importante, están más o menos de unos 50 centímetros. Son plantas que pueden llegar un poco, o que pueden ganar un poco más de altura, pero generalmente no pasan de ahí. Tienen unas espinas respetables, unas espinas muy grandes, amplias. El hecho es que es una planta que es muy decorativa y va generando flores en su parte superior. Aquí pasemos a este lado. Aquí tenemos este bellísimo ágave. Los ágaves que son originarios de México. México es el país que más tiene ágaves en el mundo, y también México es el país que más tiene cactus en el planeta. Este hermoso que está aquí, bellísimo. No tengo acá el nombre científico, pero lo que sí les puedo decir es que pertenece al género atenuata. Este bellísimo que tengo acá, y se caracteriza porque el color de las pencas es de un color verde suave, es como un color verde oliva, muy claro, muy suavecito. Sigamos. Este monstruo que tengo aquí, gigantote, también es originario de Sudamérica, y su nombre científico es equinachis techequi. Me perdonan el idioma latín. Es un poco complejo el nombre científico de esta planta, pero lo que podemos ver es que está supremamente grandotote. Tiene aproximadamente casi los tres metros de altura, y aquí podemos ver este tronco robusto que tiene. Las espinas son bastante respetables, las toco, y las espinas son duras, erguidas, muy finas. Y aquí podemos ver gran parte también de muchas especies de cactus, como les comentaba. Ese de allá es una lactasia, esa que estoy allá señalando. No me meto mucho en el jardín porque creo que no es permitido, pero lo que podemos ver en el suelo es que es un suelo básicamente sin tierra. Esto es gravilla, vernita, lo que podemos ver acá. Sí hay algo de tierra, está seco, pero estas son plantas que se caracterizan por tener una alta resistencia resistencia a las altas temperaturas. En este momento yo creo que estamos en unos 35, 36 grados de temperaturas. Y estas son plantas que tienen esa gran bondad, esa gran capacidad de soportar bastante tiempo sin agua y soportar altísimas temperaturas. Hay otros agaves acá que podemos ver. Son del mismo que les acabé de enseñar, del género atenuata. Están un poco amarillosos. Diría que aún así son plantas que requieren algo de fertilización, pero aún así son plantas que también pueden soportar bastante tiempo sin estar sin el fertilizante. Y aún así se mantienen en unas excelentes condiciones. Vamos a continuar mostrándoles otra parte de este hermoso jardín de cactus. Seguimos. Bien, miren este cactus acá, bellísimo. Es el que comentaba anteriormente que se conoce en Venezuela como buche, o en Colombia algunos muy similares a estos que lo llaman colchón de suegra. Aquí lo que quiero que vean es el florecimiento de este cactus. Miren esta cosa tan hermosa. Bueno, espero que no se me vaya a desenfocar. Creo que ahí estamos viendo. Miren qué lindas estas flores. Son flores de un color amarillo intenso, bellísimo. Miren qué hermoso. Y la superficie, voy a intentar tocarla, de el cactus. Acá creo que voy a intentar tocar. Es algo aterciopelada. Miren qué hermoso. Esta superficie que yo acabo de tocar es la superficie donde el cactus está generando flores. Y este cactus está alto. Les comentaba que podrían llegar a los 50 centímetros de altura. Y yo creo que este cactus ya ha logrado esta altura. Otra planta importante que les quiero mostrar acá son los jades. Los jades que son originarios de Sudáfrica. Este que está acá es una planta de tipo arbustivo. No está florecida porque esta planta generalmente cuando genera sus flores es cuando ya ha alcanzado aproximadamente un metro con 50 de altura. Veo que esta planta en este momento pues está algo amarillosa. Pero igual es una planta que es propia de estos climas. Se comporta muy bien. Voy aquí a acercar a la cámara para que ustedes la puedan apreciar. Y las hojas son pequeñas. Esta es una planta que se utiliza muchísimo en lo que es el arte bonsai. Aquí hay otro cactus bellísimo que tiene sus espinas en color rojo. Miren este color tan precioso. En este momento se me escapa el nombre científico de este cactus. Pero lo que sí les puedo decir es que pertenece al género Opuntia. Miren esto. Qué hermoso. Qué bonito. Aquí yo me hago para tratar de que mi sombra no vaya a afectar la imagen. Miren la parte central del cactus. Qué belleza. Bellísimo. Bien, era esto lo que les quería mostrar acerca del Jardín de las Cactáceas aquí en el Parque Botánico de la Universidad de Alicante. Un lugar muy bello, muy lindo, precioso. Los dejo con esta hermosa imagen. Y bueno, estaremos publicando fotografías de estas bellas especies en nuestra cuenta de Instagram de Jardines Botánicos. Y bueno, no se engan se va a hacer con nosotros. Jardines Botánicos. Un lugar muy lindo para hacer con certeza. 1ا mine Mart men the Reachmano. ¡Gracias! Gracias por ver el video.